El enfriador de aire solar de Solatron es la mejor alternativa al aire acondicionado. El aire acondicionado es el electrodoméstico más ineficiente del hogar, pues consume mucha energía eléctrica. El enfriador de aire solar de Solatron sólo consume 15 vatios, ya que utiliza un abanico eficiente, impulsado por un motor de corriente continua, siendo éste la única parte movible de la unidad. En lugar de utilizar gases refrigerantes, que dañan el medio ambiente, utiliza una gelatina eutéctica especialmente formulada por los ingenieros de Solatron, para que el estado de ventilación se duplique en comparación con las bolsas de hierro azul comerciales. Otra de las ventajas que ofrece el enfriador de aire solar de Solatron es que opera completamente con la energía solar, generada por el panel solar que le acompaña. Esta energía es almacenada en la batería interna contenida en el enfriador solar, permitiendo la operación nocturna y en ausencia de energía convencional. Cada enfriador de aire Solatron viene con cuatro bolsas de hielo, de gelatina eutécticas, que se colocan en el congelador hasta que se congele. Luego se colocan en la recámara exclusiva del enfriador de aire solar. El aire caliente es forzado a través de la cámara de refrigeración donde el aire se enfría por lo menos 15 grados, sin incremento de la humedad, debido a otra tecnología aplicada con nuestro filtro superabsorbente de humedad. En promedio, el aire más fresco y seco puede reducir la temperatura hasta 20 grados. Nuestro filtro especial puede eliminar al menos el 99.97% de partículas en el aire de polvo, polen, moho, la caspa y el humo del tabaco. En los últimos años, las gentes han llegado a ser mucho más conscientes de funciones que mejoran la salud, por lo que la adición del filtro especial de Solatron es un gran beneficio para todos los que están tratando de mejorar la calidad del aire que respiran de forma segura y poco costosa. El enfriador de aire solar de Solatron ofrece los siguientes beneficios. Tres fuentes de refrigeración, aire fresco, aire seco y las bolsas de hielo eutéctico, no necesita de ventilación. Puede reducir la temperatura ambiental hasta el 20 grados. Puede mantener las ventanas abiertas para el flujo del aire puro. Filtro CEPA y el superabsorbente de Solatron. Opera con tan solo 15 vatios. Tecnología verde. Utiliza panel solar para su operación. Control remoto. Función de oscilación permite una mayor cobertura. Enfría las zonas varios metros de distancia. Ligero. Se mueve de una habitación a otra con ruedas de fácil deslizamiento. Dos años de garantía en piezas y mano de obra y 25 años de garantía en el panel solar. No sufra más de calor. Compre hoy mismo el enfriador Solatron. No sufra más de calor. No sufra más de calor.